En general son insuficientes, porque siempre se hace necesario tener disponible una que no sea en uso para cualquier urgencia. Y a veces estar en traslados y la urgencia se tiene que detener un poco. Pero bueno, ahorita la gestión se está haciendo, la presión del sindicato para que nos doten de equipamiento adecuado, para que nuestros compañeros trabajadores que las utilizan estén con la seguridad de poder brindar un buen servicio para la seguridad de ellos. Y seguridad del derecho a bien. Nosotros pensamos que de inicio sería una, y obviamente que nosotros estamos solicitando que sea los de perdido dos unidades nacionales. La base del conflicto en inicio con la falta de médicos en algunas especialidades, incluso médicos familiares o generales. Todos sabemos que la situación que vivimos tiempo atrás en Nuevo Laredo, entonces si existe todavía el temor de muchos médicos recién egresados, sobre todo de las especialidades de trasladarse a la frontera por la sensación de inseguridad. Y eso no nos favorece, porque nosotros tenemos las necesidades, pero no tenemos con quién cubrirlas. Y bueno, de ahí se generan retrasos de atención o situaciones que a veces el personal de otras categorías sufre, porque el paciente se siente agredido por la falta de atención. A veces no es que no se quiera, a veces es que a veces no hay con qué hacerlo. Hay subespecialidades que no están cubiertas, le digo consultores de medicina familiar que requieren médicos, pero no hay con quién cubrirlas. No es que no se quiera cubrir, es que no hay con quién. Nos hacen falta algunas plazas, sobre todo 08, personal de sustitución, porque bueno, todavía el personal que está laburando pues tiene su derecho a salir de vacaciones, ¿verdad? O alguno que se enferma, alguna incapacidad, algún día que tiene por ahí. Y bueno, no tenemos, insisto, con quién cubrir. Y hay algunas vacantes, son bastantitas. Yo creo que ningún médico, ninguna persona que se dedique a la salud va a buscar equivocarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí para resolver la problemática de salud dentro de nuestras posibilidades humanas. No buscamos generar el problema, no buscamos generar una situación de conflicto con la gente, y mucho menos equivocarnos en una situación de diagnóstico, ¿verdad? Hay situaciones que a veces se pueden dar, somos humanos como cualquier persona, puede haber fallas, pero bueno, por eso aquí la prestación del servicio es continua y generalmente hay apoyo entre especialidades para hacer que nos llegue adelante por lo que está pasando.